Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Arranca el año 2015 entre incertidumbres y desafíos, un año de elecciones, un año político. No se asuste, no hablaremos de libros de política y sus alrededores. Al contrario, vamos a hablar de los libros de la temporada que han llegado a nosotros a través de las traducciones que circulan en distintos sellos editoriales. Un buen libro entre las manos no solo ayuda a poner la mente a trabajar, también a observar la realidad de manera más objetiva o al menos de manera diferente. Rudyard Kipling dijo que las palabras constituyen la droga más potente que haya inventado la humanidad. Libros que usted puede encontrar sin duda en la mesa de novedades. Vamos pues a escuchar un poco de música, pues como dijo Truman Capote, para mí el mayor placer de la escritura dijo, no es el tema que se trate, sino la música que hacen las palabras. Les recuerdo como todas las semanas que fue Adolfo Bío y Casares quien escribió que leer era La Otra Aventura y que la primera era probablemente La Vida Misma. Estamos pues en La Otra Aventura. El crítico literario George Steiner escribió que entender es traducir. En un libro mayor sobre los aspectos del lenguaje y la traducción, después de Babel, publicado por el Fondo de Cultura Económica en su colección Lengua y Estudios Literarios y en una traducción ya muy conocida de Adolfo Castañón. Cualquier lectura profunda de un texto salido del pasado, de la propia lengua y la literatura, constituye un acto de interpretación. Entonces, entender es traducir. Cuando usted tiene un libro traducido en las manos, ha ocurrido un acto de interpretación, de traslación. Las lenguas viven en movimiento perpetuo. Oigan esto. La traducción existe porque los hombres hablan distintas lenguas. Esta verdad de perogrullo, dice Steiner, se funda en una situación que puede ser considerada no solo enigmática, sino causante de problemas de extrema dificultad psicológica. ¿Por qué los seres humanos hablan miles de lenguas distintas y recíprocamente incomprensibles? Vivimos en este marco plural. Lo hemos hecho desde los albores de la historia y nos parecen naturales el caos y el fárrago que todo esto ocasiona. Usted se preguntará si cuando compra un libro escrito en otro idioma y traducido al español pasan todas estas cosas. Sí, una traducción encierra todo eso de lo que habla Steiner. Tengo aquí algunos libros publicados en estos días. Libros traducidos de otros idiomas. Leo a Julian Barnes desde hace muchos libros. Recuerdo que me encantó El oro de Flaubert. Luego descubrí a un escritor de una sencillez poderosísima en Hablando del Asunto. Y hace poco leí Nada que temer, una indagación sobre la muerte y el miedo a la muerte. Ahora circula Niveles de vida. Tres historias que en apariencia no tienen nada que ver se unen. Es un libro sobre globos, fotografía, amor y dolor. Sobre juntar dos cosas y dos personas. Y sobre cómo separarlas. La traducción es de Jaime Zulaica y fue publicado por la editorial Anagrama. Por cierto, las traducciones de Anagrama tienden a ofrecer visiones ultralocales del idioma español de Barcelona para más datos. La literatura brasileña es una de las más potentes del mundo en este momento. No exagero. En Caldearena hemos publicado una antología de 21 cuentistas brasileños. La invención de la realidad. Una novela de Paula Parizot, Partir. Y desde luego la obra de Fonseca. 21 libros de Fonseca. Las traducciones las realizaron Rodolfo Mata, Regina Crespo y Delia Juárez. Random House Mondadori ha publicado Barba empapada de sangre del escritor Daniel Galera. Un joven escritor brasileño que trae la promesa de toda la fuerza de las letras de Brasil. Magnetismo, una buena historia, fluidez narrativa. Mercedes Vaquero Granados fue quien tradujo este libro al español. El exitosísimo escritor japonés Haruki Murakami, a quienes sus lectores siguen como a un rockstar, publicó hace años una reconstrucción del ataque con gas sarín que ocurrió en el metro de Tokio en marzo de 1995. Tusquets publica en español esta combinación de reportaje y relato. Tradujeron del japonés Fernando Cordobés y Yoko Ojinara. El escritor francés Pierre Lemaitre ganó en el año 2013 el premio Concours con su novela Nos Vemos Allá Arriba. La editorial Alfaguara ha publicado ahora Vestido de Novia, un thriller que la crítica ha recibido con elogios. Sophie Duguay no entiende lo que le pasa, pues olvida las cosas. La realidad le tiende trampas y empiezan los crímenes. Esta historia la trajeron del francés María Teresa Gallego y Amaya García Gallego. El escritor nigeriano Ben Okri creció en Inglaterra y Nigeria y se ha convertido en uno de los escritores de referencia de lo que un tiempo se llamó la literatura periférica. El tema del camino hambriento está muy cerca de nosotros. El padre de Ásaro se convierte en boxeador y luego en político. Ásaro vive en un mundo paralelo, habita un mundo en el que se lo disputan lo real y lo espiritual. Lo tradujeron del inglés Leonardo Martínez Vega y Cecilia Núñez. Aquí tienen ustedes entonces traducciones de novelas del inglés, del portugués, del japonés y del francés. En las mesas de novedades pueden conseguirse. Regreso a Steiner, traducir es entender. Tomemos de la mesa de novedades algunos libros. Circula en librerías el libro Tachado, prácticas de la negación y del silencio en la crisis de la literatura, de Patricio Pron, publicado por Turner. Este libro hace un recuento de los libros destruidos, perdidos o mutilados, así como de los autores que han sido recluidos, desaparecidos o silenciados. Se trata de una especie de la literatura que no terminó de germinar, que existe pero a medias y que nos deja con la terrible incertidumbre de lo que pudo haber sido el resultado final. Este recuento abarca un periodo aproximado de dos siglos, durante los cuales la literatura ha sufrido debido a guerras, regímenes totalitarios, censura. Sin embargo, en algunos casos, justo esos intentos de borrarla la han reforzado. Por otro lado, también, aborra la cuestión de los derechos de autor en una época del surgimiento y auge de los dispositivos digitales y que de no tratarse con cuidado pueden borrar a un autor o incluso a una obra literaria o transformarla en otra obra que nada tenga que ver con la original. Después de todo, la destrucción de los libros también se debe en parte a la era digital, que ha construido un espacio en el que la autoría y propiedad literaria genera una controversia urgente y tal parece que irresoluble debido a la velocidad con la que se mueven las redes, por sus propios mecanismos infinitos y por el caos que en ella impera. Circula en librerías un libro curioso, bien diseñado y mejor ideado. Cocteles con historia, guía definitiva para el borracho ilustrado. Lo ha publicado la editorial Planeta y el autor es Julio Patán. En realidad este es un Bademekun sobre cocteles, tragos, frases célebres de personajes públicos que rondan la borrachera, el sueño, la excitación. Escuchen ustedes, la absenta, el alcohol y el café, el anís, el armañac, el blender, el bourbon, el brandy, el calvados, la cerveza, la champaña, el coñac, el cosmopolitan, el Jack Daniels, ha tomado usted un Ricky, el pura malta, el submarino, los tequilas Sunrise, el vino. Este libro que circula ya en librerías es realmente uno de los libros más disfrutables que se han publicado en esta temporada. Guía definitiva para el borracho ilustrado, cocteles con historia de Julio Patán. Una pesadilla con aire acondicionado de Henry Miller, circula ya en librerías, publicado por Navoa. Henry Miller es un autor estadounidense, como usted sabe, nacido en 1891 en Nueva York. Sus novelas son autobiográficas y algunas de ellas, como Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, causaron revuelo en su época por hablar abiertamente del sexo. De hecho, fueron prohibidas por considerarse pornográficas. Pero en 1964, la Corte Suprema de Estados Unidos anula el juicio que se había iniciado en los años 30 por obscenidad contra Miller, lo que representa el inicio de lo que después pudo conocerse como una revolución sexual. Bien, ahora circula por primera vez en español una pesadilla con aire acondicionado, escrita originalmente en 1945. Se trata de una especie de testimonio elaborado mediante flashbacks en el que da cuenta el autor de la sociedad norteamericana a través de un viaje por su país luego de haber vivido 10 años en Francia. Lo anterior supone la puesta en evidencia de los contrastes entre las sociedades y la inevitable carrera hacia el consumismo que ya desde entonces era tan identificable en la sociedad norteamericana. Vale la pena reencontrar a este autor cuya obsesión segunda, luego de la literatura, por supuesto, fue la pintura. De hecho, escribió libros sobre pintura y sus acuarelas se exhiben en dos museos que llevan su nombre, uno en Japón y otro en Big Sur, California. Henry Miller. De Automática Editorial circula en librerías El Sueño de la Aldea Ding, del escritor chino, Yang Liang. El doctor Atle decía que un libro, una pintura o un dibujo es como cualquier otro producto que si no se promueve y se muestra, no se vende. Así, autores como Yang Liang, poco conocidos y menos promovidos, podrían quedar en el olvido. Justo por eso recomendamos ahora esta novela. El Sueño de la Aldea Ding trata sobre los terribles acontecimientos en una aldea que cree ver florecer la prosperidad cuando el gobierno chino ofrece dinero por sangre. Al principio, todo parece marchar bien hasta que el SIDA empieza a circular por toda la aldea, dejando desahuciados a sus habitantes. A la par con la epidemia, empieza a crecer el odio y la sed de venganza. ¿Cómo asumir el desamor de quienes no están infectados y no quieren ni verte? ¿Cómo permanecer impasible ante la indiferencia de las autoridades? La mezquindad del ser humano, la muerte, el miedo, la soberbia y la soledad quedan retratados en este fresco de la catástrofe contemporánea. Como todas las semanas, el público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir gajes del oficio, aforismos, frases máximas. Sin traducción, habitaríamos provincias lindantes con el silencio. George Steiner Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos, como siempre, a la librería Rosario Castellanos, del Fondo de Cultura Económica, haber recibido a la otra aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso, eso es un libro. ¡Suscríbete al canal!